¡Muchas felicidades para nuestras amigas de Divas a la entrevista en su primer aniversario de parte de Revista Prestigio Musical! Claro que sí, es un honor para nosotros ser patrocinadores oficiales de este importante evento donde estaremos presentes con nuestra corresponsal, la gerente de Guadalajara, Fabiola Suárez Escobedo. Ahí estaremos presentes, no se lo pueden perder más tarde y en Fregón.